Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio se refirió al presupuesto general de la Nación, dijo que espera que no sea como el de este año, que no estaba financiado. Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, espera que el presupuesto presentado hoy por el ministro de Hacienda sea financiable, y no como el que fue presentado el año pasado. Cuando hay presupuestos, entre comillas, mentirosos, lo que sucede es que a medio año el gobierno se queda sin dinero. Y es lo que ha sucedido este año. El empresario dijo que el año pasado, por esta fecha, habían advertido que el gobierno se quedaría sin fondos en el mes de octubre, y que necesitarían entre 800 y 1.200 millones de dólares para terminar el año fiscal. Resulta que ya en julio, ya se habían quedado sin dinero, y estaban pidiendo un nuevo préstamo por 900 millones, que es el que está esperando solución en la sala de lo constitucional. En otro tema, el presidente de la Cámara de Comercio no está de acuerdo en las proyecciones de crecimiento económico que algunas instituciones gubernamentales brindan a la población. El año pasado dijeron que íbamos a crecer un 2.5, 2.6, y los resultados ahí están a la vista. Nosotros creemos que no se creció ni siquiera el 2%. El Banco Central de Reserva dice que todavía está revisando las cifras, y según ellos se creció al 2.2. No podemos darnos paja con cifras que no son realistas, cuando la realidad de verdad, la que vivimos los salvadoreños, se impone. Max Villalta para Tele2.